Solo voy con mi pena El corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar Fantasman la ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino Yo soy el quebra ley Mano negra clandestina Peruano clandestino Africano clandestino Marihuana ilegal Solo voy con mi pena Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino Me dicen el clandestino por no llevar papel Me llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo volando voy Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo Yo llevo en el cuerpo un dolor Que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena Que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido Que cuando llega ya se ha ido Volando vengo volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor Que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino Destinoado a nunca llegar Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya Me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido Perdido en el siglo Perdido en el siglo Siglo veinte ¿Cuánto llegaré? ¿Cuánto llegaré? ¿Cuánto llegaré? Rumbo al veintiuno ¿Cuánto llegaré? Me llaman el desaparecido ¿Cuánto llegaré? Perdido en el siglo ¿Cuánto llegaré? ¿Cuánto llegaré? ¿Cuánto llegaré? Me llaman el desaparecido ¿Cuánto llegaré? ¿Cuánto llegaré? ¿Cuánto llegaré? Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor Que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino Destino a dual Nunca llega Me llaman el desaparecido Que cuando llega ya se ha ido Volando vengo volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido ¿Cuánto llegaré? 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 Cuando llegaré Cuando llegaré ¡Gracias! 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 Mentira mentira lo que dice mentira lo que da mentira lo que hace mentira lo que va la mentira mentira la mentira mentira la verdad mentira lo que cuece bajo la oscuridad Mentira, 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 mentira al amor, mentira al sabor, mentira la que manda, mentira comanda Mentira, 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 mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va Mentira, 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 mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira la mentira Mentira cuando llega, mentira nunca se va, mentira la mentira, mentira la verdad Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será La mentira, 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 mentira no se si el corazón te cae orona, llenarás de un tierno amor Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres, quieres más Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres, quieres más Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres, quieres más Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres, quieres más Técnicamente contra el calentamiento progresivo del planeta La magnitud y la gravedad de este reto planetario Contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto En particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico No es un modelo de referencia Es siempre más fácil limpurar con la barriga y dejar el abacaxi para los netos Pero en cuanto el mundo continúa parolando, los termómetros y agua van subiendo Señor desviado, se respeite nuestro problema del desalojo, ¿qué nos dice? Pero, ¿quién se acorda ahorita de los problemas, linda? Hay amor, ahí, divierta-se, ande-me, divierta-se Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo Va por la calle llorando, lágrima de oro Va por la calle brotando, lágrima de oro Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo Hay por la calle llorando, lágrima de oro Hay por la calle brotando, lágrima de oro Llegó el cancodrilo y super chango Toda la vaina de malacaibo En este mundo hay mucha confusión Suenan los tambores de la rebelión Suena mi pueblo, suena la razón Suena el guan-guancón, baila a mí Suenan los tambores de la rebelión Suena mi pueblo, suena la razón Suena el guan-guancón, baila a mí Lágrima de oro Tú no tienes la culpa, mi amor, lágrima de oro 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 Muy atómica Muy rápida Muy rápida la vida Pero antes de la dificultad No somos los enfermos Somos fuertes En la hora y el momento que sea Somos fuertes Con los ojos bien abiertos Oiga, casi que descontinuado Esta es la segunda advertencia que le hacemos ¿Cómo? Si no le hacen paz a los pepeinadores Algo grave puede sucederle ¿Pero qué demonios hablan? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tequila, sexo, marihuana, welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana, bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi amor, de noche a la mañana, bienvenida a Tijuana, con el coyote no hay aduana, welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana, welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. ¿Alguna novedad? Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, paz, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. ¡Mamá! ¡Mamá! Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? ¡Pues sírvetelo! Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, para que la cuya mano se acerque a este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día pena. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Hoy día luna, día pena. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día muero. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Y así el gato se convirtió en la primera criatura no voladora que voló Pero eso no fue todo Como complemento inventó la comida a bordo Oh oh, creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso Por la calle del desengaño esta mañana yo pasé con alegría otra vez Por la calle del desengaño la más alegría borraché dentro un vasito de jerez Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Por la calle del desengaño mañana pasearé con alegría otra vez Por la calle del desengaño la más alegría ahogaré dentro un vasito de jerez Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Alíviame María alíviame dame otro beso de jerez Que mañana te lo pagaré Tu risa me da risa, tu calor me da valor, dame otro beso de rincón Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Por la calle del desengaño esta mañana yo pasé con mal alegría otra vez Por la calle del desengaño la mal alegría emborraché dentro de un vaso de jere Alíviame María, alíviame, dame otro beso de jere, mañana te lo pagaré Tu risa me da risa, tu valor me da calor, dame otro beso de licor Cuando tú me hablas 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 Ya estoy curado borrado de mi paciencia. Hoy fui capaz. Desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti. Ya están domados mis sentimientos, mejor así. Hoy me he burlado de la tristeza, hoy me he librado de tu recuerdo. Ya no te extraño, ya me ha arrancado, ya estoy en paz. Ya estoy curado, anestesiado, ya me ha olvidado. Te espero siempre, mi amor, cada hora, cada día. Te espero siempre, mi amor, cada minuto que yo viva. Te espero siempre, mi amor. Sé que un día llegará. Te espero siempre, mi amor. Cada hora, cada día. Te espero siempre, mi amor. Cada minuto que yo viva. Te espero siempre, mi amor. No me olvido y te quiero. Te espero siempre, mi amor. Te confía, volverás. Hola, Manu, eh, Amparo. Nada, solo para saber si todo va bien. Y nada, un beso muy fuerte. Venga. Hola, Manu, soy Juanjo. ¿Manu? ¿Manu? Bueno, pues mira, no contesta. Le mando un fax, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué pasa? El viento viene, el viento se va por la frontera El viento viene, el viento se va El hambre viene, el hombre se va, sin más razón El hambre viene, el hombre se va, ruta a Babilón Por la carretera, por la carretera La suerte viene, la suerte se va Por la frontera La suerte viene, la suerte se va El hambre viene, el hombre se va, sin más razón El hambre viene, el hombre se va, cuando volverá Por la carretera 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 ¡Gracias!